Hola amiguitos, bienvenidos a los juegos de Dani Llevan ¿Qué son los juegos, tío? Las aventuras de Dani Llevan Te has vuelto locatis, chaval ¿Qué tenemos hoy en las aventuras de Dani Llevan? Hot Wheels Tenemos unos coches de Hot Wheels que se montan con piezas, ¿verdad? Y por lo que he leído, son compatibles con las grandes marcas Eso significa que puede que sean ¿Compatibles con Lego? Lo tendremos que comprobar Porque dice Evan que quiere poner a sus Ninjago en el coche de Hot Wheels ¿Ves las pestañitas estas? Pues digo yo que se abrirá así, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Atención, atención! ¡Qué ruedas, chaval! ¡Oh, no! Esas son las ruedas grandes de Monster Truck Y... Y, 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 ¿qué más? Tiene que haber ruedas pequeñitas de los coches normales también Ah, están ahí, ¿no? Lo que no sabemos si serán compatibles con las pistas Pero lo vamos a probar, ¿no? Vamos a probar ¿Lo ponemos? Lo ponemos en la bolsa 1 En la bolsa 3 hay ruedas En la bolsa 2 hay solo piezas negras Y en la bolsa 1 sí que hay muchas piezas naranjas Aquí está la versión Monster Truck Y aquí la versión normal Yo me voy a pedir esto ¿Sí? ¿Te mola? Sí A ver Si lo sabéis, yo monto muy bien Lego Las ruedas molan un montonazo, ¿eh? Y son blanditas, ¿eh? Están bastante, bastante chulas Mirad, amiguitos Aquí estoy haciendo todo esto Voy por aquí Guay A ver Si necesitáis ayuda me lo decís, ¿eh? Yo si no... Necesito ayuda ¿Sí? ¿Qué pasa? Necesito otra de estas Ajá ¿No la encuentras? No Está aquí A la primera la he visto, ¿eh, chaval? La he visto Tengo un ojo de águila Sí, tienes un ojo de águileta Eso se te da bien Pero lo de mosca se me da más bien que tú Bueno, yo mientras voy a jugar con las ruedas Porque no me dejáis hacer nada Bueno, sí No sabemos si va ahí Sí, sí que va ahí Pero bueno, vale Me espero Sigamos, va ¿Te ayudo, Evan? ¿Un poco? No, es que yo ya he encontrado esta pieza Ah Ah, no Es la del al revés ¿La del otro lado? Sí Vale, yo te ayudo Venga Pum, 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 pum Aquí está Vale Abriendo bolsita Que sepáis que yo soy una de las figuras más importantes de hoy Soy el abre bolsas oficial Si no fuera por mi... Sí, pero lo más importante es montar, no abrir las bolsas Bueno, pero si no abro la bolsa no puedes montar ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál? Esta ¿Esta? ¿Esta de tres? ¿No la ves, tío? A ver, ahí está, tío Es que habéis visto esto así He hecho la técnica del águila y la he visto Dos años, ¿eh? Nos va a costar montar el coche ¡No! Pero bueno Vamos allá Costa un rato hacerlo Papá se cree que es una página solo y ya se monta el coche entero Atención porque parece que Evan va un poquito por delante de Dani Oye, porque tú me estabas distrayendo Yo le estaba distrayendo a Dani Y por eso va más despacio ¡Ah! El volante ya lo hemos hecho, ¿eh? ¿Volante ya está puesto? Sí, está ahí Genial, ahora faltan las ruedas Me estoy dando cuenta de que este no es el Monster Truck Este es el pequeño Yo ya lo sabía Ah, vale, vale Y tú también Sí, tú también el pequeño Estás haciendo el pequeño, vale Guay Sí Yo no tengo pequeños Es que yo quiero hacer Voy a hacer solo este Bueno, vamos a hacer ese Y luego haremos el Monster Truck Porque tenemos que hacer una batalla de Monster Trucks Los chocaremos así A ver cuál gana, ¿no? ¿No puedes? Yo te ayudo Aquí Yo te ayudo No te preocupes Profesional del montaje como yo Te ayuda No El profesional soy yo No te creas El profesional eres tú Pues ahora va bien ser profesional para la Semana Santa Para las procesiones Y eso sí va bien Yo también soy Pero el profesional soy yo Oye Soy yo A veces no encuentras las piezas que te hacen falta Porque están ya pegadas a otra Y no las encuentras Ni mi vista de águila Escapada Fíjate Bueno, el coche de Evan ya tiene forma, ¿eh? ¿No? Fíjate cómo está quedando, ¿eh? Esto es un deportivo muy chulo, ¿eh? Sí ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a Bumblebee De Transformers Sí, yo ya había visto una película Pues me recuerda Me recuerda esto a Bumblebee Por cierto, creo que las llamas están al revés ¿Sabes? Evan No, creo, no Sé que las llamas están al revés Van al revés, tío Ahora sí que son llamas, chaval Ahora sí Así, pues sí, tío ¡Oh! Ya le hemos puesto el techo Está quedando súper chulo, tío Pues el coche de Evan está listo, ¿eh? Está listo Qué pasada No está nada listo Perdón, perdón Faltan los retrovisores Los retrovisores Los retrovisores sirven para ver el coche que viene detrás Son unos espejitos que van así al lado de las puertas Y sirven para ver lo que viene por detrás ¿Verdad? Sí Vamos a poner al conductor Aquí ¿Ese conductor era azul o te lo has pillado tú? Era azul Mola un montonazo Te han aceptado el color, ¿eh? Sí Está bien sentadito ahí Y le ponemos la capota Lo que es el techo, ¿no? Sí Le ponemos el techo Y queda súper deportivo Guay Además es que las ruedas son de goma, ¿sabes? Sí Las ruedas son de goma No se desliza así O sea, tiene buena adherencia, ¿eh? Pues el coche está terminado Y es una pasada Pero no lo podemos probar en las pistas de Hot Wheels Porque es más grande Oh, no Es más grande que los Hot Wheels normales Entonces no cabe en la pista de Hot Wheels Mucho más grande Así que lo vamos a tener que probar de alguna u otra manera, ¿eh? Voy a tirarlo A ver en cuántas piezas se rompe ¡No! 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 ¡No hemos terminado! ¡Nos va a... ¡2! ¡2! ¡2! Aquí está esta Ajá Que sí que la necesitamos Dos de Estas Que Y Vamos A montar Vamos a poner Estas juntas ¿Qué es lo que va a estar bien? Mirad Tenemos que tener estas Aquí va Papá ¿Qué? Dime Diles Sí ¿Cómo compráis esto? ¿Cómo compráis esto? Sí Con dinero Vamos a poner Hombre ¿A dónde Vamos a ir En la tienda De juguetes De juguetes, sí Porque puedes ir a la frutería Y decir ¿Tienen Hot Wheels de los que se montan con piezas? ¿What? Y te dirán Si quieres te pongo Medio kilo de plátanos Pero Hot Wheels No tengo Hombre ¿Dónde va a haber Dónde habrá que ir Al comprar esto? Pues a la tienda de juguetes, tío ¿A la tienda de juguetes? Claro Atención El coche de Dani Ya está tomando forma Es un tiburón tigre No, es un tiburón tigre Un tiburón tigre Bueno Es un tiburón tigre ¿No, Dani? Sí Dani me decía que era un tiburón tigre Entonces Atención porque Dani va a finalizar el montaje de El coche oveja No El tiburón tigre Vale, perdona Lo he equivocado El tiburón tigre Mola bastante Y tiene como aletas Que a lo mejor vuela, ¿no? Yo creía que sería más largo Pero Oye Es una pasada Es súper chulo Mira Fíjate las alas que lleva ¿Volará de verdad? ¿Cómo va, Evan? Bien Lo tienes dominado Va bien Va bien Esta vez no te estás equivocando ¿Verdad? Sí Si te equivocas no pasa nada Se deshace la parte que te has equivocado Y se vuelve a hacer Bien ¿Verdad? Como vosotros estáis montando Yo voy a echarle un vistazo Así por encima A nuestro Tercero Libro Se han emocionado antes Ahora están demasiado concentrados Sí Qué bonito Qué bonito El profesor Discoche Por fin el profesor Discoche Nos cuenta un secreto A Milla Maribel Por fin Ya era hora, ¿no? Ya está disponible en preventa En Amazon Nuestro libro Y dentro de Y en poquitos días Ya en cualquier librería Nos estamos aproximando a hacer Una de las partes más chulas Del coche Que es la capota La capota Que además Creo que está el logo de Hot Wheels Por ahí Sí Aquí lo tengo Lo tienes Toma ya Fíjate Fíjate cómo lo pones Que igual lo pones al revés Uy, chaval Si no te lo digo Si no te lo digo Lo pones al revés Hot Wheels Porque si fuera al revés ¿Sabes cómo se leería? ¿Cómo? 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 Hot Wheels Qué difícil, ¿eh? Sle-to Evan ¿Sabes decir tu nombre al revés? Nave Es nave Mi nombre al revés ¿Nave? Sí A ver, dilo Nave Vamos a darle la vuelta al vídeo ¿Vale? A ver si suena Nave Evan Parece que sí Que ha sonado Evan ¿No? Sí Dani ¿Sabes cómo se dice Tu nombre al revés? Nida Dani Inad Inad Se dice Inad Dilo Inad 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 Vamos a darle la vuelta al vídeo A ver si suena bien Inad 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 Dani 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 Pues oye Parece que sí En este lado va así Y en este lado así Yo ya tengo montada esta ¡Bum! ¿Qué te parece? Parece como algo de levantar de... ¡Es verdad! Toma, haz cesas Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Veintiocho Veintinueve Cuarenta Cuarenta y dos Cincuenta Cincuenta y dos Madre mía Para, para O atención Atención El Monster Truck Súper chulo Que has hecho Fíjate que tiene dirección Dani Si lo inclinas a este lado Gira para allá Y si lo inclinas al otro Gira para el otro lado Y si no lo inclinas en nada Gira Y claro Si no lo inclinas va recto Oye, muy chulo Ahora me gusta más así Vamos a tener que hacer Que salte O algo Para ver Yo quería Uy, ha sonado algo Yo quería este coche Si este vídeo llega un montonazo de likes Intentaremos conseguir algún otro ¿No? Sí Te digo una cosa Dani ¿Qué? Me mola mucho más La versión Monster Truck A mí también Mola un montonazo Le has puesto la alita atrás ¿Sabes? Así se pueden dirigir las alitas Tío, mira Mira Sí Qué idea más buena Porque en realidad va delante Para que no se mueva Pero si lo pones aquí ¿Vale? Pues se pueden dirigir las alas Qué guay Aquí lo tenemos acabado El Monster Truck Y el mío también Y el mío Bueno, no es mío Pero como si fuera El mío también Bueno, ¿sabéis una cosa? Este también se puede transformar En el Monster Truck, ¿eh? Atención La versión Monster Truck Buah, chaval Pues también está bastante Qué chulo Me gusta más así Así también mola, ¿eh? Mira Mira qué fácil, ¿eh? Qué fácil hemos transformado Un coche normal En Monster Truck, ¿eh? Y tiene el mismo sistema ¿Ves? Si lo inclinamos a un lado Gira para un lado Si lo inclinamos para el otro Gira para el otro Yo me pregunto En un choque infernal De dos Monster Trucks Uno contra otro ¿Quién ganará? ¿Eh? El ser ¿Cómo que sí? ¿Quién ganará? Este El amarillo Deportivo Bumblebee Le voy a llamar Bumblebee Venga ¿Ganará Bumblebee O ganará El Tiburón Tigre? Creo que se van a chocar Frontalmente ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vaya choque Más patatero Que habéis hecho Una cosa Bueno, otra cosa Que quería decir Es que Mira, fijaos en esta pieza Esta pieza es de Lego Es de Lego Auténtica ¿Será? ¿Será compatible la pieza de Lego Con los bloquecitos de Hot Wheels? Yo creo que sí Atención Atención ¡Oh, sí! Es compatible Tienen la misma medida Toma ya ¡Oh, sí! 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 Bueno, amiguitos, pues esperamos que os haya gustado el vídeo, ¿no? Sí Dejadnos un montonazo de likes, ¿eh? Sí ¿Sí o no? Sí Adiós, amigos Hasta el próximo vídeo Adiós